Música Hola a todos, hoy os traigo un truco en Call of Duty Ghost en el modo extinción y bueno, como habéis visto estamos en la primera zona, aunque yo ya había pasado a la segunda pero bueno, estamos en la primera zona y nos venimos a esta escalerita de aquí y justamente lo que tenemos que hacer es quedarnos justamente en el borde ahora vais a ver que pega una, ahí como habéis visto, ha bajado un pequeño escaloncito de nada vale, y nos tenemos que quedar aquí como si estuviéramos en el aire y vais a ver que los que son, bueno, los aliens pequeños, los grandes, todos se van a quedar ahí enganchados el problema es que yo ya pasé a la segunda zona y al volver a la primera me iban saliendo escorpiones que son los que te disparan, vale entonces vais a ver que yo tengo que ir matando a algunos pero bueno, este truco podéis hacerlo nada más empezar la partida vale, sin pasar a la segunda zona, entonces podéis aquí hacer una acumulación como estáis viendo se hace una barrera de alien, vale, y ahí pues podéis ir matando a los bichos y ir subiendo de nivel mejor yo aquí estaba jugando solo, pero bueno, supongo que si jugamos dos o tres personas podríamos combinar este truco mucho mejor y así poder subir de nivel mucho más rápido vale, y bueno, vais a ver ahora que hay algunos que se me ponen aquí delante pero no quiere decir que me vinieran a atacar sino que saltan primero delante y luego saltan otra vez al suelo, ¿no? lo que pasa es que yo por prevenir pues les disparaba, ¿no? como habéis visto, el primero explota porque eran de esos que explotan y luego el segundo, pues ahí habéis visto que está ahí abajo, ¿no? ahora van a venir otros que también son de estos de los que explotan, de los rojos y lo mismo, vuelvo a disparar a alguno ahí delante y explota y tal pero en verdad no se van a quedar ahí, sino que van a dar la vuelta y van a bajar y bueno, los escorpiones pues son los que te disparan y alguno me viene por ahí de fondo y tal y tenía que ir matándolo, ¿no? como este que estáis viendo así que bueno, simplemente deciros que si hacéis este truco os recomiendo que lo hagáis antes de pasar a la segunda zona así os ahorraréis el tener que matar a los escorpiones y a estos que explotan, ¿vale? así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado si os ha gustado votar me gustéis favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos saludos a todos